¡Listos! ¡Vámonos! 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 Ten cuidado, no te muevas, no te muevas Nada más ubícalo Ya lo vi Ay, güey No, si me dio, ¿verdad? Es que me pegó en el dedo Me levantó, güey, me levantó Güey, me pegaste en el dedo Sí, de hecho yo vi que me pegó en el dedo Por eso te digo Pero tengo todo el splash en la pinche jeta, güey No, aguanta, aguanta Ay, güey, puro brazo Me están dando Ya me tienen ubicado, güey, me están pediendo Tire, tire Es que no hay pinche ramas, güey, nomás estoy tornando y tornando ramas ¿Dónde está, güey? Ahí está el fondo, mira Onde está la mesa, ahí está, tira el piso, ¿ya lo viste? Tira una ráfaga, tira una ráfaga Más, más arriba, más arriba Más arriba, más arriba No le pegaste, no le pegaste, corre Se pegué, le pegué Sigue vivo, sigues vivo, entonces Sigue vivo Si, sigue, si pone el brazo, sigues vivo Aquí, aquí, aquí Aquí lo tenemos, güey, se nos está dejando venir ¿Ya lo viste? Aquí, ¿ya le pegaste o no? No, se fue, se fue Yo vi que retrocedió, güey Ahí está Ahí viene, ahí viene otra vez Aguas, va a volver a salir, güey Ahí viene, ahí viene Venga Bien, tú bien, chócala Esto es todo Bien Muy bien, güey Listo Listo Aguas, ya ha salido No, el peri, nos quiere repensar Desde ahí, güey ¿Lo viste, peri? ¿Tú, sientes? No 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 Vas por él, vas por él, yo lo te cubro y tú sales corriendo Uno Dos Tres Ahí están A los tres Uno Dos, tres Fuera, va afuera ¡Estás mal ignorance! ¡Pıera, va afuera! ¡Listo! Qué pegado las patas loco Voy a echarle patando más ¡N國家! venga ¡Métanse más para acá! ¡Métanse esas plantas! ¡Ya se movió el escudo! ¡Para verga, puto! ¡Cabrones, no puedes! ¡Cabrones, no puedes! ¡Cabrones, no puedes! ¡Cabrones, ya no traigo tiro! ¡Ya no traigo tiro! ¡Ya no traigo tiro! ¡Cabrones, ya no traigo tiro! ¡Ya listos! ¡Tres, dos, uno! ¡Juego! ¡Cabrones, ya no traigo tiro! ¡Cabrones, ya no traigo tiro! ¡Ya van, ya van, ya van! ¡Ya van, ya van, ya van, pero ya! ¡Cabrones, ya van, ya van! ¡Van, ya van, ya van! ¡Van, ya van, ya van, ya van! ¿Lo ven? ¿Lo ven? Acá hay uno Aguas, acá hay uno con escudo Aguas, acá hay uno 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 ya 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 venga venga bien todas buenas ¿cuántos tienes? oh no mames sigo entrando we, oh qué buen vergazo y es mi segunda, ah me quedo donde ya está ya, no mames ya me voy a ir ah 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 sí ah 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 ¿cuántas cartas trae? pues todavía todos estos cuatro, ahí está apenas este uno, este no lo usado mira, no, entonces vete en esa esquina, baje la bolsa de plástico por lo mismo we me voy a aventar allá, me voy a subir no 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 no, sí, me voy a subir allá atrás de la barra, de la de fronton, ahí hay un cabrón we, adelante tienes otro y aquí tienes a dos que te están tirando we el doble usalo voy a brincar para allá ya ya no ya 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 ¡Pum! ¡Vámonos, papá! ¡Vas fuera! ¡Eso es todo, mijo! ¡Búscalo, búscalo ya! ¡Ramiro! ¡Ya no hay nadie ahí en la esquina, güey! ¡Salgan y búsquenlo! ¡Corre, Ramiro! ¡Ya lo desbloqueé, güey! ¡Ya, ya está muerto! ¡Búscalo ahí a la vuelta! ¡Eso, eso, mijo! ¡Vente! ¡Cubran, cubran! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Ahí viene con el RIN! ¡Ahí viene con el RIN! ¡Ahí viene con el RIN! ¡Súbanlo en zona segura, súbelo! ¡Cubran! ¡Ey! ¡Fuego, cobertura! ¡Súbanlo por la ventana! ¡Súbanlo por la ventana! ¡Ey, Griffin! ¡Rápido, güey, mijo! ¡Vente! 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 ¡ para que avance, ya lo tenemos aquí abajo, tiren, tiren, necesitamos bloquearles el tiro, ya avánzalo, avánzalo, médico, con la mano, médico, ¿quién es el médico? ¡Hey, Ramiro, tú eres el médico, güey! ¡Médico, Ramiro, tú eres el médico! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, te pegué la pura careta! ¡Cúralo, Ramiro, ¿ya lo curaron? ¿Por qué no? ¿Ya lo rescataron? ¡Cuídenlo, cuídenlo, cuídenlo allá atrás, hay que replegarse, hay que replegarse un poquito, los que estamos aquí, vayan más a cubrir al REN, se están aventando para con el REN, ¡Se están moviéndose con el REN! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Por acá, vénzalo, por acá! ¿Sigue herido o qué? Ok, cúbranlo, cúbranlo. ¡Venga, venga, a ver, revísame, REN! ¡Venga, venga, a ver, revísame, REN! ¡Predá, venga, 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 venga! ¡Cualquier cosa lo aventamos y ya ahorita, mal a ver, mientras acabes lo matamos! Mételo, mételo, por acá atrás! ¡Corre, corre, corre! ¡Cuántate entre él, Griffin! ¡Abre punta, VRE! bloquea, apunta, apunta por si nos quieren disparar atrás de la camioneta esto ahí, en la sombrita un minuto, ahora tenemos que retener aquí? si, ya cubrirlo a el, que no vengan por nosotros tu dices Gibran? un minuto atleta en la base de muertos en la base de muertos ah, en el edificio hay que meterlo allá arriba donde estábamos entonces en cualquier cuarto hay que meterlo ahí, aquí vete, vengas amigo subra, subra, subra que no se resista 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 aguas aguas que hubo, nos están tirando no aquí metelo ya ahora si, despacito todo jaja y que va a quedar bueno este en el video después de me violaron y te dar jajaja jajaja ahí vienen o que? no mames, ya esta aquí en la entrada ya ves? vete para acá, yo lo cubro ok que se sigue pasando a verga? que? le voy a ponerle unos dedos ahorita ya esta en la alberca no van a poder subir vente acá wey, ayúdale Ramiro es que me quedan uno o dos tiros no puedo ayudarlo, vete con Ramiro allá esta, apóyalo allá unos dos minutos mas o menos, siguen reteniendo que no lo saquen que no lo saquen, ahí manténgalos no nos dejen avanzar Juego 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 quietos bien defendido señores bien defendido señores me saque 3 ahí eso es todo eso es todo y al Gabo me lo saque aquí wey se había metido hasta acá mira ya wey ya estaba aquí en el cuartito wey porque no terminó en el que sí y 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 Gracias por ver el video.